Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de la frase que dice En vida hermano, en vida. Si quieres llevarle flores a alguien, hazlo en vida. Si quieres manifestar tu amor hacia alguien, hazlo en vida. Si quieres ayudar a alguien, hazlo en vida. Si quieres perdonar a alguien, hazlo en vida. En vida, en vida hermano, en vida. La gente quiere hacer las cosas después de la muerte. La gente quiere pedir perdón cuando la persona ya está muerta. La gente quiere llevar flores cuando la persona ya está muerta y no las puede recibir ni darte gracias. La gente quiere llevar alimentos, platicar, convivir con los muertos. Pero es importante hacerlo todo en vida. Porque ya los muertos tienen su paga. Ya los muertos están al lugar que les corresponde. Ya sea al lado de Dios o en el infierno. Tenemos que hacerlo todo en vida hermano. En vida. Jesucristo habló acerca de amar al prójimo, respetarlo, valorarlo, tratarlo bien. Y todo tiene que ser en vida hermano, en vida. Comparte.